En los fértiles campos de la sierra, ocurre un milagro todos los días. Es el milagro de la leche. Desde siempre, Vita protege la pureza de ese milagro. Por eso se asegura de que la leche que recibes llega a ti totalmente pura y con todas sus propiedades intactas. Si lo que quieres es leche 100% pura, con Vita puedes estar segura. Vita, el milagro de la leche.